Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos con Devil McRae y vamos con la siguiente misión. Esto va a ser demasiado para ti. Vale, Nero va a encontrarse con... digo Nero... Dante va a ir a encontrarse con Urizen. ¿Y qué Dante se va a ir? Venga, el original. Acabamos de terminar con... No me acuerdo cómo se llamaba el monstruo, pero bueno, Nero salvó a V, que estaban a puros. Y V le pidió que le llevara hasta Urizen. Vale, tenemos el sombrerito. Vaya estilo, eh. Vale, a ver si cogemos algo por el camino. Vale. Vale, probamos el sombrerito que nos acaban de dar. Vale, nos han dado de lo lindo. Vale. Vale. con esparda vale, 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 vale hasta luego sí que ha sido duro cada vez nos está costando más nos ha dejado bastante flojos de vida vamos a ver si por aquí podemos recuperar un poco de vida pues va a ser que no vale, aquí sí vale, seguimos bajando sí, sabía que esto no tenía buena pinta vale vale vale, pero eso nos baja la vida ah, no, estamos ardiendo vale 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 que explote él solito vale 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 sin duda la V es el que más me gusta para pelear. Bajamos el tirón. Vale, nos está destrozando de lo lindo. Hasta luego, Lucas. Vale, cogemos este puntito de vida. Y más abajo que hay que ir. Vale, y más abajo que hay que ir. Vale, aquí tenemos que pelear. Vale, vamos a machacar de lo lindo jugando con Amazing Adriano. Bueno, recordar suscribirse señores y señoritas. Hasta luego. Vale, vamos a recoger todo esto. Vamos a recoger esto por aquí. Y nos vamos para abajo. Vale, esto tiene mala pinta. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todo. Vamos a bailar un poco. Vale, destrozamos por aquí y por allá, por todos lados destrozamos. Hasta luego, demonios. Vale, si cargamos una vez más nos transformamos en demonios. Vale. Vale. Nos transformamos en demonios. Vale, estáis acabados. Estáis acabados. Estáis acabados. Estáis acabados. Vale. Y aquí vamos a dejar este capítulo con el modo demonio de Dante. Bueno, pues con Dante mismo. Pues muchas gracias por ver este vídeo también. Seguimos en un próximo vídeo con la serie. Hoy pienso hacer una maratón. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chau.